Hermanas y hermanos migrantes, hermanos todos, en realidad todos somos migrantes. Hemos nacido para caminar. Así hablaba Jesús a sus seguidores. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Nuestro verdadero hogar está en Dios. Solo sintiéndonos también migrantes, podemos acoger, proteger, promover e integrar a quienes han tenido que dejar su tierra, su casa y sus parientes en busca de una vida más digna y más humana. En el camino que vamos recorriendo de Guadalupe al Redentor, 2022-2033, escuchamos el grito de nuestros hermanos migrantes. Auxilio, somos tus hermanos. Esta es la palabra que sintetiza el sueño de Jesús. Y por eso también es la riqueza que nuestros hermanos migrantes van sembrando en los caminos y da frutos abundantes en los pueblos que los acogen, los protegen, los promueven y los integran. Por eso, como dice el Papa Francisco, aunque hemos terminado comiendo distracción o soledad, aunque nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el gusto y el sabor de la fraternidad, hemos de volver a escuchar a Jesús, que nos recuerda la auditoría que se nos hará al fin de los tiempos. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui migrante, fui forastero y me alojaron. Para Jesús, nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata de personas. Además, la inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. Veamos el fenómeno migratorio con la visión profética de Isaías. En su visión, los extranjeros no figuran como invasores, destructores, sino como trabajadores bien dispuestos que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén. La Jerusalén abierta a todos los pueblos. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que Dios les dé la paz.